¿Sabían ustedes que antes de México, Tenochtitlán, existió otra Tenochtitlán oculta en el cráter de un volcán? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Pablo Viadas, como siempre me da mucho gusto saludarlos y miren, vamos a hablar de estas leyendas antiguas y de estas maravillas de nuestra historia que a veces pasan desapercibidas, se pierden en la leyenda, pero que ahí están. Son historias sumamente interesantes de la tecnología que llegaron a usar nuestros antepasados y que no hemos podido emular actualmente. Déjenme platicarles, antes de México, Tenochtitlán, ¿existió otra Tenochtitlán? Miren, y es que los mexicas, los aztecas, provienen de un sitio llamado Aztlán, Checomostoc, el lugar de las cavernas. No sabemos exactamente dónde es, no se ha encontrado. Se supone que es un sitio entre Arizona, Nuevo México, por ahí en el norte del árido América, en una etapa de años de sequías, donde las tribus chechimecas, las tribus del norte, se ven obligadas a lanzarse al camino, a conseguir agua, a conseguir alimento. Bueno, una de estas tribus ya tardía, ya tardía en que peregrina, serían los mexicas. Y según esto, la tira de la peregrinación, el código Boturini, durante 200 años los mexicas van de sitio en sitio por todo este lugar del norte de México, sur de Estados Unidos actualmente, van de parte en parte tratando de establecerse, pero donde hay alguna agua perebne, por decir el lago de Chapala, están los tarascos. Los tarascos ya para ese momento ya tienen armas de cobre. Entonces, los rechaza. No se pueden establecer por ahí, ni conquistar terreno. Tienen que buscar otro sitio, otro sitio, otro sitio. Hasta que finalmente, en una visión, su dios, Cheropos, les dice, vamos al sitio mágico, al sitio legendario, donde libré mi batalla contra mis celosos hermanos. Bueno, si recuerdan ustedes, hay una leyenda que se dice que estaba la madre Coatlicue, ya saben ustedes, faldellín de serpientes. Estaba barriendo, estaba barriendo su casa, y encuentra un ovillo de plumas y se lo guarda en el delantal. Ese ovillo de plumas la deja preñada. Bueno, esa historia, pues no se la cree. Su hija mayor, Coyuzalqui, dice, no, pues no me vengas con eso. No vengas con eso y a estas alturas, ¿no? Le dice a los cuatrocientos, o sea, las estrellas que son sus hermanos. Coyuzalqui es la deidad de la luna. La luna es mezcla, ¿no? Coyuzalqui es la deidad de la luna. Entonces, esta deidad de la luna le dice a los cuatrocientos hermanos, oye, no, aquí mi madre nos ha deshonrado a todos, así que, por lo tanto, la vamos a matar. ¡Qué ternura, no! ¡Qué ternura! Bueno, pero en ese momento, Coyuzalqui tiene a Ushilopostli. Y Ushilopostli nace adulto, armado y provisto de Ushukotl, una serpiente de fuego. A mí que me gusta la ciencia ficción y todo eso, no, pues con un sable láser, ¿no? Y ya ven, si ven ustedes el monolito que está al pie del templo mayor de Coyuzalqui, pues está toda partida en cachitos, ¿no? La cabeza, los dos, toda descuartizada, ¿no? Está la pobre luna ahí y dispersa a los cuatrocientos por todo el cielo. Bueno, este sitio, este sitio legendario, van a estar décadas los mexicas. Y ahí van a prosperar, van a tener sus chinampas, van a tener sus templos, van a estar muy bien. Hasta que, este mismo sacerdote, les destruyan todos los albarradones, todas las represas, porque nos vamos a un sitio ya muy cerca, donde van ustedes a ser amos y señores, que será México Tenochtitla. Miren, esta es una de las ilustraciones de esta tira de la peregrinación, de este sitio que se llama Coatepe. Vean ustedes cómo está saliendo el agua, y vean los peces, vean los tules, ¿sí? O sea, se ve que es un sitio muy, muy rico, porque vean ustedes toda la cantidad de vida. Y los señoríos, los señoríos que ya se establecen ahí, ya los campos verdes, en fin, es un sitio maravilloso. Pero pues, su deidad les dice que tienen que ir a otro lado, ¿dónde van a ser los amos y señores del único mundo? Del Selmanahuatlampan, ¿sí? Imagínense ustedes, ¿no? Y va a ser, va a ser un imperio que pues será recordado durante ciclos, ¿no? Entonces, pero, pero yo me quedo, y existe este sitio, de verdad, este sitio. Se puede, se puede localizar en Google Earth. Miren, vamos a ver aquí, ya saben ustedes que me encanta Google Earth. Bueno, aquí está Google Earth, y aquí en Google Earth, miren, este sitio, este sitio que dice aquí, zona ecológica del cerro de, no sé qué más dice. Miren, esto, esto que está aquí, vean ustedes que este es un cráter, ¿no? Si lo viste desde arriba, esto es un volcán que estalló, es lo que se llama una caldera. O sea, este era un cerro, como ven ustedes, el Popocatépetl. Y en algún momento, hace cientos de miles de años, estalla, ¿sí? Puele en pedazos, o sea, es una explosión gigantesca. Y queda nada más este cráter, queda este cráter. Pero este mismo, esta misma actividad volcánica, pues inclusive logra, logra salir un poco más, un poco más. Y aquí, miren, de hecho hay otra erupción, y aquí hay un derrame, miren. Hay un derrame de maca, ¿sí? Esto si lo vemos así, miren, vean. Este es el cráter, ¿no? Todo esto que ven ustedes aquí, todo esto, todo esto de aquí es el cráter. Este es el cráter. Aquí hay otro. Recuerden que la República Mexicana, pues, está hecha a partir de una fisura que va a dar hasta el centro de la tierra y por donde de vez en cuando se nos cuela la lava y provoca unas explosiones increíbles. Claro, son tiempos geológicos. Se miden en cientos de miles de años y a veces hasta millones de años, ¿sí? O sea, son cosas que suceden en tiempos geológicos, ¿no? Cientos de miles de años, miles de años. Bueno, entonces, vean, pero noten ustedes que aquí tenemos algo muy, muy curioso, miren. Algo muy, muy curioso que se los voy a poner la vista aquí, miren. Ellos comienzan a manejar chinampas. Ya hemos hablado de las chinampas, ¿no? Construcción de chinampas, que es realmente tierra contenida lateralmente. No hacia abajo, como nosotros construimos y metemos pelotes hasta abajo, hasta donde encontramos la capa sólida. No, aquí ellos más bien crean con tensiones laterales que son mucho más eficientes que nuestros sistemas de pilotaje actual. Luego vamos a platicar de eso. Pero miren, vean ustedes que aquí puede verse como que este, este cráter sería Coyoruzalqui. Y esto, el templo mayor. Este es Coatepec, la zona arqueológica de Coatepec. Vamos a ver si es cierto, miren, vamos a verla por aquí. Miren, este sería entonces el templo mayor, que después se reproduce en México, Tenochtitlán. Y aquí sería Coyoruzalqui. Entonces, llegan a ese huichelopos clímen. Miren, esto que está aquí, es donde cae la diosa de la luna. No la luna, la diosa de la luna, miren, cae aquí en esta parte. Esta es la parte donde cae. Y miren, deja este agujero de donde cayó. Ah, caray. Y este sería la montaña sagrada, Coatepec. ¿Qué es lo que reproducen ellos en México, Tenochtitlán, no? La montaña sagrada, el templo mayor y donde cae la luna. Pero miren, miren, aquí hay algo que a mí me encanta. Cuando la arqueología se mezcla con la geología. Y una leyenda antigua, podemos checarla. Vean ustedes que este es un sitio, sí, agrícolamente próspero. La colonia de Guadalupe, el astillero. Pero vean que hay una serie de calzadas muy extrañas, miren, muy extrañas, que conformarían, miren. Aquí tenemos un bordo, ¿sí? Y estos bordos son represas, ¿sí? Esto que está aquí, nosotros podemos ver como represas, ¿sí? En términos, en términos se les deja huelles. Pero no ustedes estas calzadas, ¿sí? Que realmente aquí ha habido obras hidráulicas, ¿sí? No es que les diga, hombre, es que aquí nadie lo ha metido, así lo encontraron y es natural. No. Por aquí hay una serie de obras hidráulicas y represas que se han hecho a través del tiempo. Sí podemos encontrar estas represas que aparecen por aquí. Miren, por aquí aparecen. Hay embalses, pero estos, estos son muy parecidos a los albarradones que se construyeron cuando, este, pues empieza a construir México, Tenochtitlán. Entonces, podemos encontrar una serie de vasos y represas extrañas, extrañas. Miren, cuando se hacen las obras hidráulicas, no se hacen así en partecitas, ¿no? Se hace un embalse, como cuestan dinero, como es algo caro, se van haciendo. Y digamos, aquí si quisieran hacer un embalse, pues la harían a la salida, ¿no? Aquí está la salida de las, del, del cráter, por decir así, por donde estarían los escurrimientos de agua, ¿sí? Por aquí hay algunas que están por aquí, miren, por aquí hay unas, hay algunas represas. Pero también estamos encontrando bordos. Estos bordos, miren, estos bordos como estos que aparecen por aquí, estos que aparecen por aquí, en realidad están hechos de tierra armada. ¿Cómo es esto de la tierra armada? Miren, esta tierra armada mesoamericana, esta tierra armada mesoamericana, miren, sería a partir de que ponen postes, comienzan a tejerlos con materiales vegetales y le ponen tierra. Hacen más tejido de materiales vegetales y tierra, de tal manera que lo que tienen son contenciones laterales de tierra, no con postes que van hasta la profundidad. Ellos no conocen los pilotes como nosotros los manejamos, ni había tecnología para eso, y es más, no había árboles de ese tamaño. Lo que usan es árboles más pequeños que van colocando juntos, 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 y van armando tierra, van armando tierra. Y con eso se hacen los albarradones, se hacen estos bordos, se hacen estos jaguelles, y esa es una técnica que ha durado hasta nuestros días para contener el agua. Miren, es una maravilla verdaderamente detenerse, analizar cómo resolvían los antiguos, los sistemas hidráulicos, los sistemas de represar el agua. Porque imagínense ustedes, imagínense ustedes nada más, que cada uno de estos sitios, pues llegaban a las aves migratorias, comenzaban a proliferar los peces. Ellos podían ser chinampas, porque vean que el sitio hasta la fecha es agrícola, y tiene una enorme cantidad de depósitos de agua donde podía estar. Bueno, según nosotros o según la leyenda, esto realmente pudo haber sido un lago, un lago completo, un lago, un lago completo, que es lo que pudo haber sido esto. Donde, vamos a ponerlo hacia el norte, para ubicarnos un poquito más, pero miren, aquí hay una cosa, sí, donde en este, en este cráter, escondido en este cráter, había unos lagos, había chinampas, había calzadas, sí, aquí se ven las calzadas, ¿no? Créanme que no los hicieron los habitantes, recientes, contemporáneos, porque estas calzadas vienen de ninguna parte y van a ninguna otra, ¿no? ¿Para qué hacer calzadas aquí? Yo saco una carretera que me comunica al poblado más próximo, ¿no? No para comunicarme entre el mismo Valle de la Custa, vaya, no lo hay en ningún lado, ¿no? Entonces, estas calzadas que represan agua, serían los restos de esta primera Tenochtitlán, antes que Tenochtitlán, ¿sí? Entonces, miren, son de las cosas maravillosas que llamo yo a asombrarnos, a maravillarnos, a estudiar más sobre estas técnicas, miren, aquí tendríamos esta ejemplificación, ¿sí? Esta ejemplificación de estas calzadas y estas formas de retener el agua. Bueno, hablando de técnicas antiguas, tenemos nuestro próximo desayuno, miren, es el lunes 28 de agosto, y vamos a ver cómo restaurar la mampostería virreinal. Imagínense ustedes toda la cantidad de iglesias que hay en Latinoamérica, las cuales, pues a cada golpe de sismo, estamos perdiendo parte de nuestro patrimonio. Bueno, miren, vamos a ver las técnicas que se utilizan en Italia para la restauración de mampostería. Ya les he hablado mucho, ¿no?, de este terremoto de la Aquila, porque vean cómo queda la pobre ciudad medieval, toda destrozada, a punto de desmoronarse toda, y vean cómo la recuperan. Realmente son técnicas asombrosas de restauración de monumentos que esta iglesia data de tiempos medievales, ¿sí? Pues esta iglesia tiene por ahí de 500, 600 años, y vean ustedes nada más la forma, el trabajo tan maravilloso que se hace en Italia para la restauración de esta iglesia, ¿sí? Miren, aquí está cómo se saca la nube de puntos, y ya tenemos aquí disponible esa tecnología, la nube de puntos, y en base a la nube de puntos, pues se hace todo el perfil, se ve dónde están los esfuerzos, cómo son, ¿sí? Vean ustedes, ¿no?, cómo se puede ver esto, y cómo a partir de ver hacia dónde se está cayendo o derivando la estructura, podemos hacer los refuerzos, podemos emular los refuerzos, y ver que verdaderamente sean colocados dónde se deben aplicar, ¿sí? Porque miren, finalmente, de los méxicas, pues poco es lo que sabemos cómo vivían, qué hacían, qué pensaban, lo que más conocemos es su ingeniería. Ahí está, vean ustedes que el templo mayor, mientras la ciudad se está hundiendo, parece que el templo está saliendo, ¿no?, como que el templo se está elevando a las alturas, mientras la ciudad se hunde, no, es que ellos lo tienen bien cimentado. La catedral tiene muchos problemas, porque está sobre este templo, y este templo, ¿qué creen?, que se nos está hundiendo, la catedral sí, y por eso tiene tantos problemas. Si ven ustedes el templo mayor, les da la impresión como que se está saliendo de la tierra. No, es que la ciudad se está hundiendo, pero lo de ellos no. Hay que voltear a ver sus cimentaciones, hay que voltear a ver su ingeniería, porque ellos ya resolvieron problemas que nosotros todavía no hemos podido resolver. Pues miren, entonces, se los reitero, vénganse ustedes a este desayuno, este no es gratuito, este sí es pagado, tiene un costo de 600 pesos, porque va a incluir el libro. Todo esto que estamos platicando es un libro sobre técnicas de restauración. Va a venir gente muy, muy importante, que son expertos restauradores, van a estar con nosotros. Vamos a estar platicando sobre técnicas de restauración de monumentos virreinales, ¿sí?, que es muy, muy importante. Vengan aquí con nosotros, es un desayuno muy agradable, vamos a estar de 8 de la mañana, por ahí 11, 12 del día. Miren, viendo precisamente las técnicas de restauración, se van a llevar ustedes el libro, ¿sí?, donde viene relatado todo esto. Miren, vamos a hablar de fibras de carbono, pero actualmente Instituto Nacional de Antropología e Historia no permite todavía, todavía, ¿qué andan en eso?, la utilización de fibras de carbono. Pero vamos a ver las técnicas que sí se permiten por lina para restauración de monumentos virreinales, cómo aplicarlas, primeramente capturándolas con nubes de puntos, después viendo las emulaciones en la computadora. Miren, vamos a ver esto, es fascinante todo esto, de los monumentos virreinales, de cómo se planteaban las cimentaciones, las cimentaciones en tiempos virreinales eran asesoradas por ingenieros acolguas, y las iglesias y los templos tenían cimentaciones flotadas, es maravilloso, es maravilloso. A mí me tocó ver esto en el Palacio de Vizcainas, cómo se colocaban los muros tambor sobre verdaderos embalses tipo chinampa, para poder seguir, y esto eran los ingenieros acolguas, eran los que se vean muy bien de todo esto, de toda esta ingeniería, y por eso muchos de estos monumentos que ustedes ven, tan antiguos como el Palacio de Vizcainas, siguen flotando y siguen con estas cimentaciones que funcionan aún hoy en día, cuando muchos de los edificios que ustedes ven, vienen los sismos y se van para abajo, y estas joyas virreinales siguen activas. Entonces no dejen de venir a este curso Desayuno, Restauración de Mamposir Histórica, miren, lunes 28, agosto 23, aquí en la descripción, en el vínculo, pueden parar aquí el vídeo y ver los datos, pero si no, en el vínculo que está aquí abajo de mí, ahí vienen todos los datos, díganles que les hagan un descuento, ya saben que, pues que vean el vídeo con Pablo Viadas aquí en YouTube, y que les hagan un descuento, porque miren, es fascinante, no porque ustedes siguen la restauración, es fascinante ver estas técnicas de construcción, virreinales, apoyadas en la ingeniería colgua, y que hasta nuestra época, mientras muchos edificios modernos se han caído en los terremotos, estos ahí siguen, hay mucho de lo que hay que aprender. Bueno, pues yo les doy las gracias por la atención a este vídeo, y me despido de ustedes como siempre, deseándoles que tengan una buena salud estructural. ¡Suscríbete al canal!